Tú eres una buena persona, yo soy una buena persona, creo que nos une el arte, tú eres un artista, a mí me encanta tu obra. Yo la verdad, cuando ella se expresó de esa manera de ti, o sea, sentí compasión, no porque yo te tenga lástima. Dejiste estar con esta loquita. No, sentí compasión, te voy a decir de qué, a mí no me gustaría que a mi familiar, su mejor amiga, se expresara así de ella. ¿De qué manera te puedo apoyar? Pues así de fácil, como a mí me gustaría que me apoyaran cuando yo tengo una situación mala, dándome trabajo. Exacto, que es lo único que yo quiero. Yo no quiero que me paguen por amistad, bien, come on. Pongámosle que no lo quiso decir de este modo, whatever. Cada persona puede tener las amigas que quiera. Si en algún momento no me caíste bien, bueno, ahora me caes bien, ¿qué puedo hacer? De la manera que yo te puedo apoyar, lo que más aprecio yo en esta vida son mis hijas. Y yo quisiera que, pues ellas son unas pequeñas artistas como, bueno, la pequeñita de siete años, ya tiene tres años estudiando arte. Y a mí me encantaría que les des clases de arte. ¡Ven, sé buenísima! Me gustaría que algún día vinieran, vieran el arte, yo les voy a explicar acá lo que yo hago. Porque es como tan lindo que a los niños les guste el arte y son como tan libres para expresar que me encantaría enseñarles a ellas. ¿Te parece bien si hacemos el compromiso de que sea una vez por semana para empezar? Ya, dale. En lo que vemos, si suspendemos la otra clase y ya que se queden dos veces por semana a futuro, pero empezamos con una vez a la semana. Claro. Agradezco que me estás ayudando de ese modo porque igual es mi mundo, es algo que a mí me gusta. Así que ellas van a estar contentas, yo creo también. Bueno, pues entonces quedamos para la clase. Ya, ya, dale. ¿Te parece bien el viernes? Llámame, avísame qué día tienes y qué día tienen las niñas y las conozco y nada, les enseño. Bueno. Lula, muchas gracias. Ok, querida. Bueno, pues asunto arreglado, todos contentos. Ahora Lula trabaja para mí y que conste que esto no es una amistad pagada. Ay, Elisa. ¿Podemos hablar? Para ti no soy Elisa, para ti soy señora Garza. Y tengo minutos para hablar contigo, pero hoy no. Marita, Mary. ¿Sí? Te acuerdas la portada que hicimos otra vez de cara? Ven, ven, sentate acá, así las ves mejor. Ajá, ¿qué pasó? Mira, esta, esta va a ser la que hicimos con los chicos, ¿te acordás con los nenes? Oh, esa va a ser. Yo no sé, yo estoy que llamo al tipo, fíjate. ¿Lo voy a llamar? ¿Usted cree que no está bien este? No, no me gusta. Vamos a ver, yo encuentro que a mí no me, no me, no me agrada mucho que no me quieran ponerme. Ok, la voy a dejar que se comunique con él. ¿Vos me das más agüita? ¿Quieres más agüita? Sí, porque tengo, hace un calor en fernada. Hola, ¿qué tal? Hablo con Ernesto. Sí, hola, Eva, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Ahí, bien, bien. Escúchame, nene, te estoy llamando porque estoy haciendo un análisis acá un poquito de la foto. El problema que tengo con la foto que me estás dando y que me gustaría que en buena onda lo podamos reevaluar, es que hay mucho Photoshop y la verdad es que a mí me gusta que sea un poco más real en la foto. O sea, es una linda foto, pero me veo, me veo como de 22 años, pero prefiero, si vas a elegir esa foto, prefiero no estar en la portada. Ok, ahí, bien, bien todo. Ok, entonces, llegamos a un acuerdo, lo que vamos a hacer es, te vamos a dejar que elijas todas las fotos que tomamos, vamos a dejar que tú elijas la foto que te parezca mejor. Muchas gracias, bueno, las voy a revisar y te las mando en un ratito, bueno, y como te digo, lo importante es que no le metan mucha tijera nomás. Ok, perfecto. Ok, te agradezco mucho, Ernesto, mándale un beso a todos ahí de parte mía. Ok. Gracias. Chao, un beso. Chao. Chao.